hola a todos y muy bienvenidos estamos acá para otro vídeo en esta ocasión como pudieron ver en el título el cuarto capítulo de minecraft y antes de que me pregunten si me estoy cagando de frío quiero usar la camperita aparte fachera y qué onda acuérdense que en estos días voy a avisar por mi instagram que se los voy a estar dejando por acá o lo tienen acá abajo en la descripción cuando haga directo para grabar el quinto capítulo de minecraft ya saben que esta serie la juego en directo por nemo tv así que si les interesa tiene toda la merca acá abajo en la descripción espero que les guste apoyen este vídeo por favor así trato de traerlo más seguido todo depende de ustedes muchas gracias en serio nos habíamos quedado en nuestra casita al principio siempre fallan los shaders así que no sé por qué no tengo idea por qué vamos a dormir una siestita así se hace de día y estoy muy contento por anunciar que no sé qué vamos a hacer hoy pero si mire todo lo que tenemos tenemos oro tenemos redstone tenemos diamante sabe lo que tenemos que hacer amigo mira todo el hierro que tenemos tipo es muy clave hola bien que vamos a hacer el día de hoy no vamos a hacer un mapa o decir que nadie te va a hacer un mapa si me voy a hacer un mapa que necesitamos para hacer un mapa necesitamos esto que estoy agarrando acá plantela las calabazas como el orto pero están creciendo así que las voy a dejar así como están vamos a hacer hojas de papel no sé cómo se hacen las hojas de papel ya hicimos hojas de papel somos buenardos eso es muy bueno me parece y cómo se hace una brújula necesitamos redstone y hierro va a ser brújula no entonces la brújula hace hace toque y pone uno de reston ahí está ahora sí perry que nadie que hace con el mapa no para el mapa manga el mapa es lo de menos ahora lo que tenemos que hacer es agarrar un poquito de madera vamos a hacer otra mesa de crafteo creo que era así no me acuerdo no es un cofre nada que ver que nadie saben lo que quiero hacer o no tienen ni idea porque yo no sé cómo se llama para bra lo que lo que quiero hacer es el esto mesa de cartografía mira no tenía ni puta idea vamos a poner onda ahí que nadie me gusta y la mesita de cartografía entonces vos ahora agarras y pones el mapa este acá y lo agrandas no hola a para creo que primero tengo que usar el mapa bien ahí tenemos el mapa lo estamos viendo pero yo ahora lo quiero hacer como más grande bien y ahora es el mapa aún más grande y entonces nosotros ya sabemos dónde queda nuestra casita más o menos entienden voy a voy a hacer algo que no estoy muy seguro de dónde y cómo qué estás haciendo ya van a ver qué estoy haciendo tranquilo tranquilo papas hay que ir dándole un poco de onda a la casa entienden ya sé que esta no va a ser la casa definitiva pero quiero quiero que quede un poco linda mientras la estemos usando amigo quién te invitó nadie nadie te invitó así que tómatela vamos amigo se meten en mi casa se meten como como se les canta el orto eh no es la casa del pueblo hermano es mía entendés vos viví en la de al lado chao nos vimos ok bien me gusta quedó lindo ok acá va a estar la mesa de encantamiento cuando tenga la mesa de encantamiento no me acuerdo cómo se hacía la mesa de encantamiento la verdad necesito ir a un lugar donde tengan la la opción mira cuánto hierro bebé que rico que rico que rico dame dame todo dame todo me encanta me encanta a creo que me acordé cómo se hace la mesa de encantamiento amigo pero bueno nada tenemos 17 de level así que estamos bien boludo estamos bien y que vayamos al no no casi rompo eso que casi rompo donde está la lava que no hay que hacer que así y como que así no así no era así no así no era la concha no me acuerdo a ir a dos diamantes bueno que casi no estuve tan mal cuál es tu plan de una pistola que te puede tumbar bien y acá vamos a hacer lo que sería el portal citó al nether como para ya tenerlo vieron ya podemos ir al nether y toda la pija y 3 no me quedé sin oxidar amigo me faltarían estos dos acá arriba bien entonces hacemos ahí tuxi y supuestamente esto es el nether creo no hola no amigo yo no puedo creer encontré otra cueva no me caigo de ojete no a no yo tengo más culo que cabeza como anda te voy a poner raulito igual no me gustan los perdones perdón necesito un encendedor bebé es como poronga si el encendedor creo que era con uno de hierro y con un pedestal o algo así no creo que sí amigo pero estamos re piola eh sabes que no sé si tengo amigo no tengo no tengo no tengo no tengo pedernal pedernal no pedestal decía bueno amigos ya saben que soy medio estúpido hola donde mierda está la grava chicos gracias a lo que me dijeron que nadie anda a la mina no sé de la concha de tu madre da amigo un pedo ahí vamos vamos se hacía así amigo eh boom puncha la capun pam 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 boom ok uff por favor que se genere algo piola amigo ahhh ahhh vuelve 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 ahhh la puta madre loco nada me sale bien a mí y si voy para arriba no y si voy para arriba me cae el agua amigo no crearlo en otro lugar estoy seguro que funciona pero bueno veremos pero estoy pensando que voy a hacer amigo creo que ahora vamos a usar el mapa vamos a irnos de expedición para revisar un poco el mapa pongan amigos en mi casa no es la tuya brother que bronca donde voy a ir creo que voy a encarar para la izquierda bueno ya arrancamos repiola tengo que volver rápidamente al desierto me encantaría visitarlo la concha de tu madre amigo el juego quiere que me metan una mina no entiendo en serio hola que onda me tiro un like y me tiro un like y me tiro un like y me muero salí salí bueno chupaberga donde me metí amigo la verga la verga me muero ahora me muero one more 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 mo 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 ¡PERDÍ TODO! Ahí hay un zombi Perdi los puntos de experiencia Como mierda salgo de acá Me voy a tener que usar el hierro Un capo Oh la puta madre No amigo, está lleno Hola No puedo salir No puedo salir No, no, no La única que no menciona es la mate Definitivamente voy a ir a casa a dormir chicos La concha de los esqueletos La puse en el culito Estoy transpirando amigo Se me está complicando esto Dos mil años más tarde Sí, me olvidé la cama amigo No voy a volver por la cama Yo voy a confiar en nuestro instinto Vamos a encontrar ovejas Vamos a pasar una noche segura ¡Rezemos! ¡Santa María Madre de Dios! Bien, vieron, vieron Perdón, perdón, perdón Ya saben como funciona esto ¿Cómo sé cuando hay algo abajo del agua? Tipo Tipo, lo tengo que ver Uh, no veo nada Uh, con los shaders no veo nada amigo Todavía nada Me encantaría encontrar algo Igual no tenemos pociones para respirar abajo del agua Ni nada por el estilo Así que Estamos medio complicados Pero si encontramos un barquito o algo Podemos ir ¡Un barco! ¡El primer barco pirata hermano! ¡Oh! ¿Hay trampas en el barco? Este sería como nuestro primer barco pirata ¿Hola? ¡Acá está en cofre! Bueno Tampoco que me voy a quejar mucho Pero... Podría haber estado mejor No sé Diamantes, por ejemplo ¿Tiene pinta de que se me va a caer un pedazo de...? ¡Otro cofre! ¡Gracias a Dios que no me fui, amigo! ¡Un mapa del tesoro, brother! Amigo, repió la O. Esto estaba repotente al final de este barco, amigo. Yo pensé que íbamos a tardar un huevo en encontrarlo. ¿Y cómo se lee el mapa del tesoro, amigo? ¿Hola? ¿Qué es esto? No, son algas. ¿Pero por qué hay algas acá, amigo? ¿Y eso? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡What the fuck, amigo! ¡No! ¡No sube! ¡No sube! ¡¿Cómo subo?! ¡Oh! 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 ¡Subí! 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 ¡No! 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 Amigo, me chupaba para abajo, brother. Ahí está el bote. Ese es el primer bote que encontramos. Entonces, del primer bote, vinimos para acá. ¡Ah, no! ¡Fuimos para allá! ¡Fuimos para allá! La puta madre. La puta madre. Eleven, volve a Treasure Things. ¡Hola! ¿Qué? ¡Ahí está el bote! ¡Mis cosas! ¡Oh! 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 ¡Dami, dami, 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 dami! ¡El mapa! ¡Oh! Agarrá, agarrá, agarrá Agarrá, agarrá, agarrá ¡Les recabió! ¡Les recabió! ¡Les recabió! No voy a... Amigo, te chupa eso Eso te chupa, amigo No, 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 no Basta, vámonos de acá Vámonos de acá Tengo una re gana de bajar Nah, no aprendía más que nadie, eh Amigo, lo encontré Decí que quedó el bote, amigo ¡Quedó el bote! Madre Mía Willyrex Bien, listo Y acá iría luego el mapa del tesoro No, acá El mapa del tesoro Que no sé cuándo vamos a ir, amigo Porque está bastante lejos del mapa, amigo Bien, hicimos bastante cosas Encontramos el mapa del tesoro Empezamos a explorar Perdimos 200 mapas Pero estuvo bastante interesante La salida que hicimos Por lo menos Sabemos que estas cosas abajo del agua Te chupan Y te chupan bastante feo Esto no crece mal Me dijeron que estaba mal plantado Fuerte Pero están creciendo, amigo De donde me dijeron No, que nadie Está mal plantado Pero está creciendo, bro Dale, agarrá un crío, guacho Y el crío Ahí está el crío ¿Ven? Épico ¡Hola, cosita! Amigo, no salga Que te van a matar No, por eso te van a doblar ¡Hola! ¡No! Y el otro tonto va y le abre la puerta Yo no lo puedo creer ¿Tenés? ¿Dónde estás? ¡Tenés prohibido entrar a mi casa, capo! No sabía que tenía tan poca semilla de trigo, amigo No las veo ¡Salí de mi casa, amigo! ¡Salí! ¡Tómatela! Ya me calentaste Es re tóxico el que nadie Está en Minecraft tóxico Uh, pensé Tomatela Salí de acá Vení, vení Vamos a volar, boyshop Bajá, tupio ¡Ah! Ahí, quedate ahí ¡No! ¡Ah! ¿Qué me mirás? ¡Capo! Baja, baja ¡Bien! ¡Perfecto! Vení, vení acá, capo Vení, vení Me hiciste calentar, amigo ¡Nadie en este pueblo Va a saber dónde se encuentra Rogelio! Me inflaron las pelotas De vos y todas tus pelotas Tú de cerró Ahí, metete ahí Metete ahí Pedazo de sobrete de mierda No vas a salir de acá ¿Me escuchaste? ¡Me escuchaste! ¡Llamen a la policía! ¡Y rezá! ¡Si te doy de comer algo rico! ¡Come esto! ¡No comas nada, amigo! Está medio enojado, Rogelio No quiere comer Vení, vení Vení acá un segundo Vení, vamos Claro, no me querés vender, ¿no? Pero ¿quién fue el que hizo que me maten? ¿Eh? ¿Quién dejó la puerta abierta de casa? No me hagas así, amigo Fuiste vos, Rogelio No me hagas caritas, pelotudo, ¿eh? Porque te vas a quedar acá A vivir hasta que tenga 80 años Está bien Quedamos así, Rogelio Quedamos así Nos vimos en Disney ¿Sabés cuándo voy a bajar acá, no? ¿Sabés cuándo? ¿Sabés cuándo, capo? Nos vimos ¡Renaciera!